Noche de Ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de Ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de Ronda Cómo él se fue ¿Con quién está? Dile que lo quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaba Y se acaba Por llorar Luna que se quiebra Sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Dime si esta noche tú te vas de Ronda Cómo ella se fue Dime si esta noche tú te vas de Ronda Dime si esta noche tú te vas de Ronda Dime si esta noche tú te vas de Ronda Dime si esta noche tú te vas de Ronda Dime si esta noche tú te vas de Ronda Dime si esta noche tú te vas de Ronda Gracias.